El Osi-Yen está dando claras señales de fortaleza a lo largo de los dos últimos meses. Las medidas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, junto hasta al por el momento aterrizaje suave de la economía china, han favorecido a la divisa australiana. Lo anterior, unido a una menor abrasión al riesgo en los mercados, ha sido determinante para el rally del Osi. A corto plazo, vemos que si supera su máximo reciente de los 87,475, sería factible que intente atacar la siguiente resistencia de los 87,788, que es el máximo de julio de 2011. Mucho más arriba, en los 107,875, se sitúa su máximo histórico de octubre de 2007. La superación de la directriz bajista de medio plazo ha sido una señal poderosa. Sin embargo, a la vista de los osciladores parece claro que el cruce debería consolidar niveles, tanto el estocástico como el RSI, están inmersos en la banda de sobrecompra, y el primero de ellos habría señalado una divergencia bajista en la consecución de los últimos máximos, lo que es una señal de cansancio de los alcistas. Si no logra superar el nivel de resistencia mencionado de los 87,475, la estrategia debería pasar por un posible ataque a la zona de soporte de los 86. Desde el punto de vista fundamental, la economía australiana se está desacelerando a lo largo de los últimos trimestres, desde el 3% hasta el 2% anualizado, por la evolución análoga de China, su principal socio comercial. Dada la elevada interdependencia entre ambas economías, se suele usar el OSI como una proxy a la hora de comprar China en el mercado Forex por razones obvias. Los últimos datos de inversión residencial y en infraestructuras chinos están siendo seguidos con lupa y señalan que el aterrizaje suave de la economía china lo sería menos. Gracias por ver el video.